Después de un bajón cojo el boli como un cabrón A hipnotizar con las letras que del corazón salen Se van los años, llegan los cambios Sintiéndote extraño con cada Dios que te hirió Busca en lo cálido, por ti sería quien querría ser Por mí moriría cada día del mes Sentía la esencia y se encendía la llama sin ciencia Directo el placer, con menos presencia que ayer Aún continuó algún que otro duelo importante sin hacer Lo sé, quién sabe si algún día seré el profe Hasta entonces un micro, uno instro y soñaré No sé si te conté que en cada corte que hice conté Expuse mi teca hasta que te quité a tope Queremos crecer para ofrecer algo serio, en serio El público quiere también, es mutuo el amor por el look Por cada estructura, cada escultura La altura de la situación, una nueva aventura y pasión Secuencias, mil rupturas, el momento de que diga yo Sin duda es el momento que comento La seriedad del gesto con la luz que emite el texto Y yo me sigo volcando en cada verso Que decora las páginas del cuaderno de tu corazón Dream Sound Studios Me acompañan Román, Charlie, Sergio Equiele, Benny Soprano, Dasaro DJ PPL, DJ Xupreme, DJ Carrey Belly Baton al diseño La Costa Film se está grabando Secuencias de un cineasta pesimista Yeah, ERN 2012 ¿Zo el poste? Ok, lo menos Queremos